Música Alrededor de 3.000 integrantes de la Unión Popular Revolucionaria, Emiliano Zapata, UPRES, realizaron una marcha sobre los carriles centrales de Paseo Toyocan, con la intención de exigir al gobierno estatal el reconocimiento oficial de distintas preparatorias populares, el pago de profesores y la validación de estudios. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, avanzaron con dirección a Toluca, escoltados por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal. Durante su recorrido, el tráfico fue desviado al carril de baja circulación con dirección a la ciudad de Toluca. Debido a que los camiones en que se trasladaban desde municipios del oriente, como Nezahualcóyotl, fueron detenidos en Ocoyoacac por la Agencia de Seguridad Estatal, decidieron continuar a pie hasta la Plaza de los Mártires, para exigir, frente al Palacio de Gobierno, el cumplimiento de sus demandas. ¡A la PAN! ¡A la PAN! ¡Obre! ¡Obre! ¡No, no, no, no!